Yo lo que le planteo, presidente, en esta moción, si esto va a ser un criterio, porque entonces aquí se va a valer parar la sesión, traer una pantalla, traer audios. Que la moción de ilustración se concede cuando se solicita, puede ser un documento, puede ser audio, puede ser video. El senador Manuel Huerta puso como chancla a Ricky Riquín Canallín, este hipócrita, y lo exhibió en una moción en el Senado de la República, en donde presentaba los audios de cuando lo amenazaba. Esto no le pareció, por supuesto, a Marco Cortés. Inmediatamente pidió que se le cerrara el micrófono, señalando que no había antecedente alguno. No, a estos sinvergüenzas, entreguistas, malandros, no puede ser que sean integrantes de un partido político. Es una mafia. Y que quede claro, también, ya han iniciado averiguaciones previas en contra del Partido de Acción Nacional. La Fiscalía está juntando todos los datos para abrir carpetas de investigación. Oigan, señores, amigos, amigas, sean serios. Se presentaron los audios de cuando ustedes amenazaban al pueblo de México, de cuando ustedes entregaron a Iberdrola los millones de pesos ya conocidos. Ahora bien, Iberdrola termina dándole trabajo al Borolas. Peña Nieto termina entregando nuestro petróleo y allá en Estados Unidos les comprábamos la gasolina a precio barato. Se les olvida que el presidente hizo una refinería en tiempo récord, que por cierto, no son enchiladas. Y segundo, Borolas simplemente dejó una bardita pedorra. Al Partido de Acción Nacional se le cae el mundo a pedazos. Y no es para menos, vaya, que sus principales líderes políticos están siendo señalados de delincuencia organizada. Tenemos a Narquito Cortés. Calderón lo anda ahí balconeando. El segundo es Genaro García Luna. Todos, Jorge Romero, todos están involucrados en la delincuencia. O sea, teníamos una delincuencia de cuello blanco que se hacían pasar por buenas gentes. No, esto se acabó. Esto se termina hoy, aquí y ahora. Agradezco que compartan, que leen manita arriba y que se suscriban a este canal. Escuchemos. El uso de la palabra el senador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos para presentar su voto particular. Gracias, presidente. La reacción sigue sin entender. Ignorancia e hipocresía. No han entendido la lucha del pueblo de México. No ahorita, desde principios de siglo, en esta etapa por la recuperación de nuestros recursos naturales. Yo nada más quiero pedir una moción de ilustración para que entiendan. Deje un audio. Con mucho gusto se para el reloj, se presenta el audio y una vez terminado el audio continúa con su intervención. ¿Ya lo entregó, senador? Sí. ¿Quién lo tiene? Apoyo técnico, por favor, el audio. ¿Algún día en México habrá justicia? El traidor suelo de Peña Nieto, el traidor suelo de Peña Nieto. El traidor suelo de Peña Nieto, podría callarlos, presidente. Diputado Huerta, el sentido de su voto. El traidor suelo de Peña Nieto y sus compinches estarán en la cárcel por traición a la patria. Quiero decirle, presidente, que esta sesión es ilegal, es ilegítima, que usted no ha generado condiciones. Si este régimen dictatorial, que aquí lo está viendo la patria... Diputado Huerta, el sentido de su voto. Sí, presidente, le estoy informando que usted como presidente no está garantizando, no está usted garantizando las condiciones para que tengamos una sesión legal y legítima. A mí, si Peña Nieto nos manda a matar, como muchos de ustedes lo han insinuado, no nos importa si un régimen dictatorial... Diputado Huerta, estamos en votación. Le ruego el sentido de su voto inmediatamente o me va a obligar a cerrar el sonido de su micrófono. No me extrañaría que lo hicieran. Claro que saben que el movimiento de la colaboración está en contra, pero ustedes lo saben y si lo quieren borrar, si quieren cerrar ese micrófono, no nos importa. Muy bien, un momento, termina el audio que ha solicitado con emoción de ilustración y le doy inmediatamente la palabra. Por lo tanto, mis reservas, porque yo aquí venía a trabajar, pero usted no garantizó las condiciones para esta sesión, las retiro y las presentaré cuando exista una asamblea legal. Creo que ha quedado suficientemente ilustrada la asamblea y tiene la palabra, por moción de orden, el senador Marco Cortés. Sonido en el escaño del senador Cortés Mendoza. Usted se ha esforzado por llevar más o menos las sesiones. Debo decirle, presidente, que no hay precedente de una moción para que se ponga un audio o video en el pleno. En todo caso, es para pedir que la Secretaría dé lectura a un texto y de esa forma haya una aclaración en la discusión. Yo lo que le planteo, presidente, en esta moción, si esto va a ser un criterio, porque entonces aquí se va a valer parar la sesión, traer una pantalla, traer audios para exponer muchos de los hechos de corrupción del gobierno de Morena. Si este precedente, entonces, lo deja usted en firme, después le anticipamos que lo vamos a usar de forma reiterada. Gracias, presidente. Muy bien. Primero, agradezco su generosidad por decir que más o menos he conducido las sesiones. Ya pondré en un cuadro ese halago. Segundo, me comenta el doctor Garita, jefe de Servicios Parlamentarios, que alguna experiencia tiene, tiene 30 años aquí en la Cámara de Senadores, que hay precedentes de que se han presentado audios y videos. Cuando se solicita una moción de ilustración, puede ser un audio siempre que haya un tiempo razonable, puede ser un video. Yo alguna vez pedí en la Cámara de Diputados que se transmitiera un video en las pantallas, me lo negaron, pero aquí me dicen que se ha dado y, por supuesto, con documentos. Yo creo que así como ha sido esta vez utilizado, cualquier senador o senadora puede pedir una moción de ilustración en las mismas condiciones y ofrezco que se respetará el tiempo que esta vez fue utilizado para esta moción. A ver, antes, 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 ¿con qué objeto, senador Marco Cortés? Sonido en el escaño, ahí está. Por la misma moción de orden, presidente. Venga, adelante. Si usted observó, el reloj parlamentario se detuvo y sólo lleva 26 segundos de la intervención del senador Ladrón de Guevara. A mucha honra. Y no de a de veras. Un momento, senador. No se permiten discusiones. Un momento, senador Huerta. Y, por lo tanto, entonces, lo que usted está estableciendo como precedente, para tenerlo claro, si uno pide que se ponga en el audio, la ilustración de lo que sea no va a contar en el reloj legislativo, se va a parar el reloj legislativo y vamos a poder usar el tiempo que se ocupe para la ilustración, como aquí ocurrió. Ese es el precedente marcado, presidente. Primero, vuelvo a insistirle, senador, y al pleno, que la moción de ilustración se concede cuando se solicita, puede ser un documento, puede ser audio, puede ser video. Si alguien me pide leer un libro, pues no lo haremos, porque el tiempo que llevaría la lectura excede las condiciones materiales del desarrollo de la sesión. He también planteado que hay precedentes, tanto de presentación de audios y de videos, y he sostenido aquí, me parece que es lo correcto, que cualquier senadora, cualquier persona senadora que me solicite una moción de ilustración y que use el tiempo. Gracias, presidente. La reacción sigue sin entender. Ignorancia e hipocresía. No han entendido la lucha del pueblo de México, no ahorita, desde principios de siglo, en esta etapa, por la recuperación de nuestros recursos naturales. Yo nada más quiero pedir una moción de ilustración para que entiendan, deje un audio, si no la concede el presidente. Con mucho gusto, se para el reloj, se presenta el audio, y una vez terminado el audio, continúa con su intervención. ¿Ya lo entregó, senador? Sí. ¿Quién lo tiene? Apoyo técnico, por favor, el audio. El traidor suelo de Peña Nieto, 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 ¿podría callarlos, presidente? Diputado Huerta, el sentido de su voto. El traidor suelo de Peña Nieto, y sus compinches, estarán en la cárcel por traición a la patria. Quiero decirle, presidente, que esta sesión es ilegal, es ilegítima, que usted no ha generado condiciones, si este régimen dictatorial, que aquí lo está viendo la patria. Diputado Huerta, el sentido de su voto. Sí, presidente, le estoy informando que usted como presidente no está garantizando, no está usted garantizando las condiciones para que tengamos una sesión legal y legítima. A mí, si Peña Nieto nos manda a matar, como muchos de ustedes lo han insinuado, no nos importa si un régimen dictatorial borra el sentido de su voto. Diputado Huerta, estamos en votación. Sí, está en contra, pero ustedes lo saben, y si lo quieren borrar, y si quieren cerrarse micrófono, no nos importa. Muy bien, un momento, termina el audio que ha solicitado con emoción de ilustración, y le doy inmediatamente la palabra. Por lo tanto, mis reservas, porque yo aquí venía a trabajar, pero usted no garantizó las condiciones para esta sesión, las retiro y las presentaré cuando exista una asamblea legal y legítima. Creo que ha quedado suficientemente ilustrada la asamblea y tiene la palabra, por moción de orden, el senador Marco Cortés. Sonido en el escaño del senador Cortés Mendoza. Usted se ha esforzado por llevar más o menos las sesiones. Debo decirle, presidente, que no hay precedente de una moción para que se ponga un audio o video en el pleno. En todo caso, es para pedir que la Secretaría dé lectura a un texto y de esa forma haya una aclaración en la discusión. Yo lo que le planteo, presidente, en esta moción, si esto va a ser un criterio, porque entonces aquí se va a valer parar la sesión, traer una pantalla, traer audios para exponer muchos de los hechos de corrupción del gobierno de Morena. Si este precedente entonces lo deja usted en firme, después le anticipamos que lo vamos a usar de forma reiterada. Gracias, presidente. Muy bien. Primero, agradezco su generosidad por decir que más o menos he condecido las sesiones. Ya pondré en un cuadro ese halago. Segundo, me comenta el doctor Garita, jefe de servicios parlamentarios, que alguna experiencia tiene, tiene 30 años aquí en la Cámara de Senadores, que hay precedentes de que se han presentado audios y videos. Cuando se solicita una moción de ilustración, puede ser un audio, siempre que haya un tiempo razonable, puede ser un video. Yo alguna vez pedí en la Cámara de Deputados que se transmitiera un video en las pantallas, me lo negaron, pero aquí me dicen que se ha dado, y por supuesto con documentos. Yo creo que así como ha sido esta vez utilizado, cualquier senador o senadora puede pedir una moción de ilustración en las mismas condiciones y ofrezco que se respetará el tiempo que esta vez fue utilizado para esta moción. A ver, antes, antes, ¿con qué objeto, senador Marco Cortés? Sonido en el escaño, ahí está. Por la misma moción de orden, presidente. Venga, adelante. Si usted observó, el reloj parlamentario se detuvo y sólo lleva 26 segundos de la intervención del senador Ladrón de Guevara. A mucha honra. Y no dé a deberes. Un momento, senador. No se permite en discusiones. Un momento, senador Huerta. Y por lo tanto, entonces, lo que usted está estableciendo como precedente, para tenerlo claro, si uno pide que se ponga en el audio, la ilustración de lo que sea no va a contar en el reloj legislativo, se va a parar el reloj legislativo y vamos a poder usar el tiempo que se ocupe para la ilustración, como aquí ocurrió. Ese es el precedente marcado, presidente. Primero, vuelvo a insistirle, senador, y al pleno, que la moción de ilustración se concede cuando se solicita, puede ser un documento, puede ser audio, puede ser video. Si alguien me pide leer un libro, pues no lo haremos, porque el tiempo que llevaría la lectura excede las condiciones materiales del desarrollo de la sesión. He también planteado que hay precedentes, tanto de presentación de audios y de videos, y he sostenido aquí, me parece que es lo correcto, que cualquier senadora, cualquier persona senadora, que me solicite una moción de ilustración y que use el tiempo.